si ustedes escuchan a alguien decirle que el carro tiene el volante de inercia de doble masa y quieren saber a lo que se refieren esto es lo que se refieren consiste de dos partes la primera parte está cogida sin guanyar y tiene el granaje del starter y la otra parte donde va el disco de presión y el clutch a él se puede mover un poquito y esta es la demostración con el motor encendido la otra parte está cogida sin guanyar y la otra parte está cogida sin guanyar y la otra parte